No quiero montar, no se trae a la vez dejemos mirar Yo dije en la cama, no encontrándolo Me había dicho que estaba suerte De estar en la ventana, si no me estaba suerte Ven a la mujer, pa' que nadie lo quiera, baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy haciendo al lado No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo puedo lo de tú y yo No se supone así o no Oh, entre tú y yo Te No se supone lo de tú y yo 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 Entre tú y yo, ¿qué pasó, pasó? Entre tú y yo, ¿qué pasó, pasó? Entre tú y yo, este es el rey, mi perro, nos fuimos. Tengo una turra que hasta acá que me atraca, mientras cuento pa'ca, baja de esa naga. Tiene alta manzana, huecha que me encanta, mueveme esa dura, porque me gusta la dura. Y si te veo, te digo, no, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La huacha está en tu ruta, toca, baja de baja, con los pibes apoyando, los huachas fregando, me estás diciendo que ahora que me sé, qué, 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 qué. ¡Sie, ie, 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 ie! ¡Un, dos, tres, lejos! ¡Oh, coño! el número uno se fue con dos en el cuarto eran tres, en cuatro la partió a mis cinco jóvenes lo que diga la ley, el señor la picha, el señor doblec el número uno se fue con dos en el cuarto eran tres, el señor doblec a mis cinco jóvenes lo que diga la ley, el señor la picha, el señor doblec ¡Eso lo que diga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!